Así es, es un tema que sí está causado un poco de conmoción también por la situación y es que ningún padre está preparado para el diagnóstico de una fuerte enfermedad de sus hijos. Hace pocos días la presentadora Stephanie Spin confirmó que su hija Emilia fue diagnosticada con el síndrome de Rett, la noticia más desgarradora de su vida. Este síndrome es un trastorno genético neurológico que afecta en el desarrollo del cerebro, pero la particularidad de esta enfermedad es que sólo afecta a las niñas y las consecuencias de la misma se empieza a notar a partir de los dos años de edad. Esa rara enfermedad es muy poco probable, sin embargo, es la lucha que enfrenta Stephanie y su familia. Realizamos una nota para conocer más a fondo sus causas y luego ampliaremos el tema con un especialista. Veamos. La periodista quiteña Stephanie Spin confirmó con un tierno video y unas sentidas palabras que hace poco recibió una noticia que cambiaría de a poco su vida y la de su familia. Nadie está preparado para recibir un diagnóstico que se te robe el alma antes de que hayan siquiera acabado de explicarlo, escribió Stephanie. La comunicadora no es conocida por contar sobre su vida personal en redes sociales, sin embargo, en su Instagram reveló que este capítulo de su vida sí lo irá contando. Su pequeña hija, Emilia, con sólo un año y 10 meses, sufre del síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico que afecta en cómo se desarrolla el cerebro y las consecuencias de la misma se empiezan a notar a partir de los dos años de edad. Esta mutación, aunque es genético, no suele ser hereditario. El síndrome de Rett es un trastorno ligado al cromosoma X, lo que explica por qué generalmente se encuentra en las niñas. Está causado por una alteración del gen MEGP2, que origina problemas en la producción de una proteína que es fundamental para el desarrollo del cerebro, especialmente en las áreas del lenguaje expresivo y en el uso de las manos. Las estimaciones actuales sugieren que el síndrome de Rett ocurre en una de cada 10.000 a 15.000 niñas. Es una condición con la que nacen los bebés y durante los primeros seis meses de vida no puede detectarse porque parecen saludables. Sin embargo, a medida que van creciendo, pierden la coordinación, la capacidad de usar sus extremidades, el habla, entre otras características. Los síntomas se pueden estabilizar por años y aunque no hay una cura oficial, sí existen tratamientos, fisioterapias y terapias conversacionales y apoyos de todo tipo para mejorar la calidad de vida de quien padezca la enfermedad. La hija de Stephanie está entrando en los dos años, en lo que la enfermedad empieza a hacerse sentir. Sin embargo, su mamá, papá y hermanos han decidido aportar con su amor inquebrantable, pese a cualquier pronóstico, porque bien dice, no hay nada que el amor no cure.